Cuantas ediciones, ya pierdo un poco la cuenta, se han sido el 5 y el 6. ¡A tope! ¡Demán a Caquillo! Caquillo empaba las salidas. ¡Estañón! Es lo que queremos tener. Así que recuerdo, los que tenemos... ... y Bocaja Rural, aportar también, evidentemente, a esta fiesta alcalitaria nacional del BTP. ¡Siete, creo! ¿Qué tal? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bien? Sí, me abrigo por allí, a ver si me abrigo algo y va a dormir. Tienes cubo allí. Estamos en los protagonistas, ya vemos que hay también al Triki Beltrán, a nivel del calendario nacional. El equipo Primaflor Orbea, Primaflor Montreike, perdón. A las autoridades que nos acompañan, evidentemente con Ignacio Lasagas, general jefe de la brigada, nos acompaña Manuel Torrecimeno. Con el lice de la Guzmán, evidentemente no podía pasar. Salud, Consumo y Deportes del Ayuntamiento de Cuervo López, alcalde de Ovejo, con el jefe de la Diputada de Deportes de la Diputación de Córdoba. Ahí está ese corte y el resto de autoridades que nos acompañan en el día de hoy. Guzmán el Buen, una de las citas más importantes del calendario nacional. Sí, arriba, vamos, oye. No te faltas, chaval, la suerte, que no te faltas. No te faltas, pero no te pides, pero no te pides, pero no te pides, pero no te pides. No te faltas, pero no te faltas, pero no te faltas. No te faltas, pero no te faltas, pero no te faltas. Gracias por ver el video.